Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo una receta súper fácil de hacer en tan solo dos pasos. Vamos a lograr hacer esta crema pastelera y te enseñaré a hacer con una receta diferentes sabores. Así que sin más cargar, comenzamos. Lo primero que haremos es colocar en un tazón o en el vaso de la licuadora medio litro de leche, que vendría a ser dos tazas de leche. Esta debe ser preferiblemente leche entera y no descremada. Sin embargo, pueden sustituirla por alguna leche vegetal. También añadimos tres yemas de huevo. Añadimos dos tercios de taza de azúcar, que son aproximadamente 140 gramos. Y por último, media taza de fécula de maíz, que es aproximadamente 65 gramos. Todo esto lo vamos a mixear o a licuar hasta que esté todo bien integrado y no tenga ni un solo grumito. De esta manera no hay necesidad de estar colándolo. Y ahora vamos a cerciorarnos de que todo esté bien integrado. Si vas a usar vainilla natural, este es el momento de agregarla. Y la mantequilla vamos a agregarla al final. Más adelante les mostraré cómo saborizarla con chocolate o con dulce de leche, arequipe, dulce de cajeta, como lo llamen en tu país. Ya habiendo completado el paso 1, vamos a llevar nuestra preparación a una olla a fuego para así continuar con el paso 2. Asegúrense de retirar bien el azúcar que queda en el fondo del recipiente donde integraron sus ingredientes. Ahora llevamos nuestra preparación a fuego medio y es importante que estemos batiendo constantemente. Pueden batir con un batidor de varilla o también con una paleta de madera. Esta mezcla no tarda mucho en hacerse, aproximadamente 5 minutos para que empiece a espesar. Yo obviamente no les puse el lapso de tiempo completo para que no se hiciera tan largo el video, pero les muestro el momento en que empiece a espesar. Como ven aquí ya está tomando consistencia. Cuando ya está tomando consistencia, bajan la llama a mínimo y así de esta manera la dejan cocinando, revolviendo constantemente por aproximadamente un minuto más. Después de haber apagado el fuego, continúen batiendo por aproximadamente 2 minutos más para evitar que se formen grumos. Y este es el momento indicado de colocar la esencia de vainilla para evitar así que se evapore durante la cocción. Y en este momento pueden colocar la mantequilla que puede estar fría o pomada. Aquí en Argentina pueden utilizar mantequilla con sal, es decir manteca con sal. Pero en el caso de otros países como Venezuela, que la mantequilla es bastante saladita, les recomiendo que utilicen mantequilla baja en sal o mantequilla sin sal. También pueden utilizar margarina tipo Mavesa. Y haciendo simples pasos hicimos esta deliciosísima crema pastelera que la pueden utilizar en muchísimos postres. Y ahora como no la podemos utilizar caliente, tenemos que llevarla a refrigeración por aproximadamente 3-4 horas o hasta que la vayas a utilizar. Yo la dejé de un día para el otro. Y para reservarla deben taparla con film a piel. Esto quiere decir que el film esté tocando toda la superficie de la crema pastelera. Para hacer la crema pastelera sabor chocolate, lo que tenemos que hacer es incorporarle a la preparación que hicimos anteriormente 150 gramos de chocolate semi amargo y debemos colocarla mientras la crema pastelera aún esté caliente. Si no tienen chocolate semi amargo en tabletas, pueden sustituirlo por 50 gramos de cacao amargo que deben incorporarla antes de licuar todos los ingredientes. Fíjense que el chocolate se derritió fácilmente con el calor de la crema pastelera. No hubo necesidad de llevarlo a calentar más. Esta preparación también vamos a reservarla tapándola con film a piel. Para darle sabor de dulce de leche a la cantidad de crema pastelera que hicimos en este video vamos a incorporarle 240 gramos de dulce de leche repostero. Recuerden que la crema pastelera debe estar todavía caliente al momento de incorporarle el dulce de leche. Y aprovecho para mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a mi hermana Uva que está en Perú y que pronto va a traer al mundo a mi pequeña sobrina Emma que la hemos esperado desde hace mucho tiempo. Sé que mi hermana ve mis videos, es una gran fan y seguramente Emma también lo va a hacer. Y continuando con el video, bueno ahora lo que vamos a hacer una vez que ya hayan reposado todas las cremas pasteleras en la nevera van a darse cuenta que está bastante durita que parece una gelatina pero no se asusten que esa no es la textura que va a tener. Ahora lo que necesitamos es darle esa cremosidad característica de la crema pastelera y para ello necesitamos batirla. Pueden batirla con un batidor a mano o un batidor de pie como el que yo estoy utilizando o batirla también con un batidor de varilla a mano pero tienen que hacerlo enérgicamente hasta que se suavice toda la crema y quede súper súper sedosa y cremosa. El tiempo de batido que necesita es de aproximadamente 2 minutos. La crema pastelera es una crema neutral y muy bien equilibrada por lo que es una de las favoritas de la pastelería. Esta se usa como relleno en infinidades de postres y es tan versátil que puedes darle cualquier cantidad de sabor incluso combinarla con mermeladas y otros tipos de relleno. Además que su suavidad y cremosidad la hacen simplemente irresistible. Y esta forma en la que yo te enseño a realizarla es la más fácil de hacer. Les menciono algunos de los infinidades de usos que tiene en la pastelería. La pueden utilizar para rellenar berlinesas, también conocidas como bomba rellena, tartas, pies, mil hojas para rellenar tortas frías, brazos gitano, también para rellenar profiteroles y queda genial también mezclada con frutas o con mermeladas frutales. Así que la cantidad de uso que le puedes dar es infinita. Lo único que no les recomiendo es que la utilicen para decorar, para cubrir una torta, ya que suele ser una especie de costra que se vuelve como una película en toda la superficie de ella. Fíjense en la cremosidad de esta crema pastelera que te tienta nada más de verla. Es exquisita y en el próximo video les voy a estar enseñando la receta de unos profiteroles super, super espectaculares que vamos a rellenar con esta deliciosa crema pastelera y son, que les digo, son irresistibles. No puedes comerte solo uno, imposible comerte solo uno. Así que esperen el próximo video. Y por favor, si esta receta te gustó, no olvides dejarme un like ahora, en este momento, antes de que se te olvide, por favor. Y también te pido que si no lo has hecho, te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las recetas que estaré subiendo en este canal. Y también puedas disfrutar de los videos que ya he subido con anterioridad, si la pastelería es lo tuyo y te encanta también la decoración de tortas. Ahora me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!